¡Muy buenas! ¡Aquí estamos otra vez! Lleva un tiempo que se presuponía que iba a tener una figura como Thomas Tuchel para ensamblar esas piezas, pues ni los excelentes resultados que ha cosechado en este año y medio que lleva en el Chelsea le sirven al alemán para proseguir en el club. Todd Welly, que llegó en mayo, se ha zampado en menos de cuatro meses a Marina Granovskaia, Peter Zetsch y Thomas Tuchel. Se autodesignó director deportivo y demostró su ignorancia comprando jugadores por el doble o el triple de su valor, siendo el club que más ha gastado en este mercado de fichajes. Y finalmente, ha despedido en este mes de septiembre que acaba de comenzar a Thomas Tuchel. No ha empezado con buen pie el nuevo propietario Yankee, que se acaba de cargar un proyecto que hasta hace unos meses tenía buena pinta, donde Thomas Tuchel era su núcleo y líder. Es cierto que el equipo perdió la solidez que le hizo campeón de Europa en estos últimos meses, pero fue el propio técnico quien la estableció cuando nadie pudo. Si alguien podía devolver ese nivel defensivo, era él. Para mí era el técnico ideal para devolver el nivel del equipo blue, pero ya es tarde. Ahora Boeli debe elegir bien, igual es capaz también de autodesignarse entrenador visto lo que hizo con la dirección deportiva. Ya fuera bromas, hay que poner en valor lo conseguido por Tuchel. Llegó en enero de 2021 y a los pocos meses ganó la Liga de Campeones contra todo pronóstico ante el todopoderoso City, consiguiendo solidez en poco tiempo. Tuchel en 100 partidos ganó 60 partidos, cuarto porcentaje de victorias más alto de la historia del club. Llegó a 5 finales y ganó 3 títulos, así que es normal que toda la afición del Chelsea le despida con cariño y discuta esta decisión. Hay que entender también esta decisión como algo meditado desde hace bastante tiempo, porque cuando hay cambio de propietario y nueva directiva, normalmente los empleados del club son los que lo pagan, como se ha visto. ¿Qué ha podido hacer mal si no Tuchel para ser despedido en tan poco tiempo? Tampoco se entiende que se le despida ahora y no antes de empezar la temporada. Como dije al principio chicos, esto del fútbol a veces escapa de cualquier tipo de razonamiento y más si ahora en este fútbol moderno entran de lleno los negocios. Y Todd Boeli es un tipo de negocios y no de fútbol, y con la importante inversión que ha hecho en fichajes quiere resultados rápidos. También ha habido problemas internos durante todo el verano por las insinuaciones de Tuchel en alguna ocasión. El técnico dejó en claro que no disfrutó de la responsabilidad adicional que le dieron en la ventana de transferencia después de que Boeli le diera más poder. Reiteró su decepción por el hecho de que el ex asesor técnico y de rendimiento Peter Cech dejara a Stamford Bridge tras la adquisición. Vamos, que había mal rollito, no había feeling y Boeli se lo ha cargado en cuanto ha habido un buen tropiezo como el de ayer ante el Dinamo de Zagreb. Era algo que inevitablemente iba a ocurrir tarde o temprano. ¿Qué queréis que os diga? Pero esto de que Boeli sea hombre de negocios americano, presidente de una sociedad de cartera, me lleva ineludiblemente a recordar a los Glazer y lo mal que están gestionando al Manchester United. Y aunque lleve poco tiempo me da la sensación de que va a destrozar al Chelsea por las decisiones que ha tomado en tan pocos meses. Se ha cargado todo lo que funcionaba en el club. Solo lo puede arreglar si firma a un entrenador que vaya a muerte con él y contrata directivos que estén a la altura de las circunstancias. Ojo a los pasos que dé estos meses porque el futuro a corto plazo del club está en juego. Esta es mi opinión. ¿Cómo veis esta decisión vosotros? Por cierto, pobre Auba que hace unos días se mostraba muy contento con volver con Tuchel y ahora va a tener que soportar a otro boss. ¡Ánima Auba! Os leo en los comentarios. Ya sacaré otro vídeo con el nuevo técnico. Así que suscríbete con la campanita si no lo has hecho. Y ya sabéis, mucho fútbol amigos. Un saludo.